remotamente, y bueno, como les adelantamos, esta sesión va a tener dos bloques. En el primer bloque vamos a tener una serie de actualizaciones de las organizaciones de la región y en el segundo bloque vamos a destinar unos minutos a presentar una serie de investigaciones sobre temas de relevancia para la gobernanza de Internet regional. Así que para no perder más tiempo, quería recordarles a todos que tenemos interpretación al inglés y al portugués, así que también pueden elegir el idioma en el que desean hablar, ya sea español, inglés o portugués, y también les recuerdo a todos que sus presentaciones sean breves de aproximadamente tres minutos. Vamos a comenzar entonces con Alay, no sé Raúl si estás listo, te cedo la palabra. Raúl, no sé si estás conectado. No sé si está conectado Andrés Piazza, de IDDLAC. Me están avisando que no nos están escuchando bien. No sé si se escucha bien. Bueno, la veo a Olga Cavalli conectada. No sé, Olga, si quieres tú comenzar con tu actualización de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Oiga, ¿puedes escucharnos? No se ven ni Raúl ni Andrés aquí en la sala de Zoom. ¿Cómo? No vemos a Raúl o Andrés aquí en la sala de Zoom. Perfecto, perfecto. Por eso sugerí si Olga podía comenzar con su presentación, su actualización de parte de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, buen día. Bueno, como verán, está amaneciendo acá en Buenos Aires, está entrando el sol por mi ventana, son las seis y cuarto de la mañana. Bueno, espero que estén todos bien, un buen día, buenas tardes, buenas noches a donde estén, colegas. Gracias por darnos un espacio para la escuela, como siempre, en McSpace. Les quiero contar algunas novedades que tenemos en la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Por primera vez lo organizamos como, dicen que, la silla dice que no tiene audio, no sé si me están escuchando. Por primera vez lo organizamos como un evento híbrido, full híbrido. Habíamos tenido participación remota en ediciones anteriores, pero era más bien un seguimiento por parte de los participantes remotos. En esta edición instalamos una especie de estudio de audio y video dentro de la sala, y tuvimos una sesión full híbrido, con 60 becarios en la sala, en Buenos Aires, y 140 becarios virtuales. Como empezó a pasar en las doce ediciones virtuales, tuvimos becarios de todo el mundo, fundamentalmente de América Latina, que ese es nuestro público objetivo primario, pero también hemos tenido becarios de África, de Europa, de Asia y de América Latina también. Bueno, por supuesto, pero algunos. Como siempre tuvimos traducción simultánea todo el tiempo. Ya el año pasado nos incluía una novedad, que era un curso preparatorio virtual, autoasistido de dos meses. O sea que el curso empezaba desde cinco días, empezaba dos meses antes. Y este año, además de ese curso preparatorio inicial, autoasistido, también en dos idiomas, todos los materiales, hicimos los cinco días híbridos en español y en inglés, presenciales y virtuales, híbridos. Y hicimos también una etapa de investigación, con un acuerdo que hicimos con la Universidad de Mendoza, que es la Universidad de Mendoza, que es la Universidad de Mendoza de Mendoza de Ingeniería. Y entonces, dos vueltas para aquellos becarios que estuvieran interesados en hacer una etapa de investigación y que hubieran aprobado los dos cursos previos, el autoasistido y el presencial híbrido. Y quienes hicieron esta etapa de investigación, que está justamente terminando esta semana, accederían a una diplomatura en Gobernanza de Donaciones de Internet. En los primeros docentes que están haciendo tutoriales, tanto en español y en inglés. También ofrecimos en portugués, pero finalmente no hubo becarios que hicieron la etapa de investigación en portugués. Así que, bueno, estamos muy contentos por haber agregado esta nueva instancia. Entonces, bueno, si bien la escuela dura cinco días originalmente, ahora el curso completo dura cuatro meses, empezando a principios de agosto y terminando a principios de diciembre. En caso de las novedades que les queríamos contar, todo el material, como siempre, está en nuestro canal de YouTube, ese es el GELAG. Nuestro equipo ahora está trabajando en separar todas las presentaciones y los paneles. Tuvimos una de 100 expertos de todo el mundo. Algunos vinieron presenciales, los que estaban en Buenos Aires. Algunos extranjeros que estaban en Buenos Aires también vinieron. otros estuvieron virtuales, en una manera bastante blended. Ahí luego, Rodrigo, el estudio también estuvo virtual. Rodrigo estuvo en persona con nosotros en Buenos Aires. Entonces, todo el material está en el canal de YouTube y también estamos muy contentos porque recibimos el premio WISIS, WISIS Champion, por la... Gracias, Rodrigo. Un gusto tenerte también. Un abrazo con nosotros. Y también todo el corazón. Te lo voy a leer en el programa, y decía que finalmente no pude concretar su viaje, pero estaba previsto en el programa. Les decía que hemos tenido el gran honor y la gran alegría de recibir el WISIS Prize por Champions, por el rol de la escuela en la capacitación de profesionales, jóvenes o no jóvenes, no tenemos ni idea de dar todas las actividades. Así que, bueno, les agradezco mucho el espacio que nos da siempre en WISIS. Les mando un abrazo desde Buenos Aires. Quiero atentos a algún comentario o alguna pregunta. Muchísimas gracias, Olga, por tu presentación. Ahora vamos a pasar a derechos digitales, y lo voy a invitar a Juan Carlos Lara a tomar la palabra. Gracias. Hola. ¿Se oye? Muchas gracias. Muy buenas tardes a la gente aquí, buenos días a la gente en América Latina. Una muy breve actualización de lo que ha sido el último año para derechos digitales. Es un gusto estar aquí presencialmente también. Derechos digitales ha concentrado sus esfuerzos en todo su trabajo de activismo. Voy a hablar fundamentalmente de dos grandes cosas. La primera en relación con nuestro trabajo un poco más habitual, que ha incluido actividades de instrucción y de intercambio para la incidencia pública, es decir, de activismo propiamente tal, y también de investigaciones, tanto en el ámbito de la conectividad en sectores rurales y en sectores alejados, en particular en cuatro países en torno a la Amazonía, como también en investigaciones en curso y documentos que están produciéndose sobre materias diversas que esperamos publicar dentro de los próximos meses. También dentro de ese mismo gran proyecto sobre mayor libertad en Internet, hemos tenido el privilegio de poder conectar y coordinar espacios para la mejor respuesta a incidentes de seguridad entre distintas personas expertas y especialistas y organizaciones también de toda América Latina para crear redes de confianza en torno a la búsqueda y aseguramiento de seguridad digital frente a ciertas amenazas. También hemos hecho bastante trabajo en torno a nuestra línea de trabajo sobre inteligencia artificial e inclusión, materia sobre la cual estaremos participando también dentro de esta reunión del foro de gobernanza de Internet. En particular, hemos extendido la investigación que hemos coordinado entre distintos países a distintas materias. Si bien antes hemos trabajado con auxilio emergencial en Brasil, con la asistencia de servicios sociales en Chile, con servicios de salud digitalizados en Uruguay y con inteligencia artificial aplicada a la justicia en Colombia, lo hemos extendido también a la predicción policial en Chile y también a servicios de alocación de vacantes laborales en Brasil. Pero además, llevamos adelante de manera exitosa un curso a principios de este año con personas involucradas en la toma de decisión en distintos países, un curso coordinado junto con el Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés en Argentina, con el propósito de entregar certificación por la participación en un curso formativo en cuestiones de derechos humanos en relación con la implementación de sistemas de inteligencia artificial. Eso además de otras iniciativas dentro de nuestro activismo y de nuestra participación más amplia. Pero la segunda gran cosa en la que hemos participado como derechos digitales ha sido en nuestra calidad de miembros del comité de programa de la reunión regional del IGF de Latinoamérica y el Caribe, en el cual junto con el resto de las entidades que son parte de ese comité, que es un comité multisectorial, con el apoyo también del YouthLAC-IGF, llevamos adelante este año una nueva versión de este foro, del foro de gobernanza de internet para Latinoamérica y el Caribe, que fue en esta ocasión realizado de forma remota, pero donde logramos una gran participación de distintos actores, de distintas partes interesadas, que muy probablemente no tenían tanta expectativa respecto del evento, pero que ha sido un evento exitoso, que además recibió amplias contribuciones de las distintas partes interesadas, y además junto con el comité estamos en el proceso de la reactivación del proceso para una nueva secretaría para el IGF de Latinoamérica y el Caribe. Así que esas son las grandes actualizaciones, por supuesto mucha de esta información puede ser encontrada en nuestras redes, pero estamos muy gustosos de poder darles esta actualización. Gracias. Muchísimas gracias Juan Carlos y también por compartir las actualizaciones acerca del LAC-IGF, en el que muchas de las organizaciones de la región estamos participando y estamos avanzando en los procesos de implementación de los nuevos estatutos. Ahora me gustaría invitar a Rodrigo de la Parra de ICANN a compartirnos su actualización. Así que Rodrigo, cuando estés listo, te cedo la palabra. Muchas gracias Rocío. Saludos a todas y a todos. Buenos días aquí madrugando en la Ciudad de México, 3.27 AM. Pero un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Qué bueno que se siga repitiendo esta iniciativa de LAC-SPACE. Nosotros en ICANN, en el equipo regional, muy contentos de estar regresando a las actividades presenciales e híbridas. Justamente estamos tratando de enfocar nuestros planes a sacar lo mejor de los dos mundos, el mundo virtual y, desde luego, complementarlo con el mundo presencial. Hace un par de semanas estuvimos en Montevideo, Uruguay, participando de dos muy buenos eventos. Por un lado, estuvimos en esta diplomatura de gobernanza de Internet que organiza el CETIS. Fue una muy buena experiencia, un grupo de estudiantes muy comprometido y muy diverso. La semana anterior a esa fue la semana de la reunión ministerial de la CETAL para producir el plan LAC, junto con muchas actividades paralelas, las reuniones de Red Clara y otras que también fueron muy productivas. La comunidad técnica de Internet en la región, con presencia en la Casa de Internet, organizó una serie de eventos también de carácter social. Tuvimos invitados a los ministros presentes en la reunión ministerial en la Casa y también al secretariado de la CETAL. Entonces fueron reuniones muy productivas. Como lo comentaba Olga, también tuvimos la oportunidad de participar de forma presencial en la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet en Argentina. Y aprovechamos también para visitar a algunas otras autoridades y actores relevantes en estos países. En general, también estamos reactivando nuestra parte presencial de las iniciativas de capacitación que estamos dando a distintos grupos, principalmente de la comunidad técnica en los países de la región. Aquí hemos tenido la oportunidad de acercarnos a organizaciones de ISPs en diversos países. Ahora ya de forma presencial, por ejemplo, con Anguíes en México, tuvimos durante la pandemia participación muy interesante de forma remota y combinamos ahora en un caracal en Mérida muy productivo también. Finalmente, nada más comentarles que viene la reunión de ICAN-76 que se llevará a cabo en nuestra región, en Cancún, México. Y bueno, pues esperamos contar con todos ustedes por ahí. Pues muchas gracias Lucío y amigas y niños. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu actualización. Vamos a continuar con la QX y aquí tenemos en la sala a Carmen Deniz. Así que la voy a invitar a compartirnos sus novedades. Gracias. Gracias Lucío. Bueno, pues muy, sí ven la presentación, ¿verdad? Creo que ya. Bueno, pues muy buenas tardes aquí a todos los presentes. Muy buenos días y muy buenas madrugadas para México. Para los otros países. Bueno, yo vengo a representar, aprovechando que estoy, la verdad que es un honor estar en este espacio del IGF, poder presentar los avances, ¿no? O el día de ya de la QX. Y esta presentación, digo, si vale la pena mencionar, la preparó Gabriela Donailo. Yo vengo en representación del directorio de la QX. Entonces, es algo muy, muy sencillito. Bueno, como ustedes sabrán, la QX es la asociación que reúne a la comunidad de puntos de intercambio de América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es promover los puntos de intercambio, ¿no? Siempre igual para fortalecer, ¿no? Nuestra comunidad y la infraestructura, ya que como muchos saben, los IXP son una infraestructura clave para el desarrollo de Internet. Se colabora muy de la mano con otras organizaciones de otras comunidades de IXP, como el de Asia Pacífico, que es APICS, o en este caso Euro IX, o el de África, que es AFX, ¿no? Y también igual integramos parte de la Federación de los Puntos de Intercambio del Caribe. Este es un mapa, ¿no?, que a muchos de ustedes creo que les llamará la atención, ¿no?, por sus colores. Pero realmente aquí lo que queremos mostrar es la comunidad que se ha conformado, ¿no? La QX está conformada por 26, digo, por 23 miembros. Son más de 80 sitios o puntos de intercambio, pero lo más importante es que somos una sola organización. Y esto se va construyendo muy, muy de la mano con, en este caso, de la mano con Internet Society y LACNI, que ahorita voy a ir compartiendo. Bueno, este es un poco de lo que ha sido el crecimiento sostenido de los IXP. Este es un corte hasta lo que es un estudio de relevamiento que se realizó en 2021, y como ustedes se darán cuenta, ¿no?, va en un potencial crecimiento. Perfecto. Como mencionaba, ¿no?, la QX trabaja de la mano y con un gran respaldo por parte de Internet Society y de LACNI, y con ellos, pues, se tienen y se activan acciones coordinadas. Entre ellas hay un plan de apoyo que se está corriendo, bueno, 2021-2022, en el cual han sido beneficiados puntos de intercambio de 12 países, en la cual se ha invertido más de 150 horas de capacitaciones, y esto se va a reflejar en un despliegue de más de 50 plataformas, que hace posible la operación de los puntos de intercambio, ¿no?, que en este caso es ahí donde se construye mucho de lo que es esa capa lógica del Internet, entre el IXP Manager o hacer despliegue de plataformas para las firmas de los recursos, como es SRPKI. También igual se trabaja muy de la mano con sinergias con LACNO, con LACTALED, con ICANN, con RedClara, y con RIPE, en sí, sí, en temas de medición de Internet. Entonces, un poco de cómo va el avance de este plan de apoyo coordinado entre la QX, Internet Society y LACNI. No me voy a detener mucho, nada más para que vean cuáles son los IXP, en qué países se está trabajando en estos momentos. Y, bueno, este es un plan de apoyo a la carta, o sea, no hay algo rígido para poder apoyar a los puntos de intercambio, sino que como cada uno tiene una realidad, entonces cada punto de intercambio va indicando qué es lo que ellos en este caso van requiriendo. Hay unos que requieren implementar un servidor validador de RPKI, igual requiere de alguna infraestructura como algún servidor, entonces, y también igual muchos de ellos vamos caminando junto para ir fortaleciendo el roteo, que es en este caso el programa de MADERS. Este ya es el estudio de relevamiento. Ahorita estamos trabajando en una actualización, 2022, pero ustedes pueden visitar el sitio de la QX, ahí está el mapa interactivo, e igual se está trabajando en que sea un poquito más de información y un poquito más de visibilidad, pero si ustedes van al mapa interactivo, ahí pueden encontrar el estado de cada uno de los puntos de intercambio. La verdad es que está muy lindo ese estudio, que igual muy de la mano con Internet Society y LACNI, que es que se pudo llevar. Bueno, este es nuestro último encuentro que tuvimos en LACN38, LACNOC 2022, en Bolivia, ahí celebramos los 10 años de LACI-X, también igual ahí se llevó a cabo un LACPIR y también igual un COCTEL, y bueno, aquí lo más importante es que pudimos tener un reencuentro y un panel que habló sobre el desarrollo de estos 10 años, de ir creando interconexiones. Bueno, esto es algo de lo que ya se está trabajando, iniciativas en 2023, no me voy a detener mucho, y bueno, a nombre de Gabriela Donailo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Ahora vamos a continuar con LAC-ISP, y voy a invitar a Basilio Pérez a compartirnos sus actualizaciones. Muchas gracias, es un placer estar acá con ustedes. LAC-ISP es probablemente una de las organizaciones más nuevas de este grupo, porque nosotros empezamos en 2019 con cinco países participando con asociaciones de ISP, de proveedores de internet, que estaban, se reunieron en una federación de LAC-ISP. y hoy ya tenemos seis países participando. Durante la pandemia tuvimos mucho trabajo, porque algunos países estaban dificultando mucho los trabajos de los proveedores de internet, y hacer entendidos de red, y justamente en un momento en que era muy importante, muy necesario, tener más capacitaciones y más condiciones de conexión a las personas. Esto nos llevó mucho trabajo, tuvimos que durante la pandemia trabajar mucho con redes virtuales y reuniones virtuales, y ahora, este año, ya volvieron las reuniones presenciales, y tuvimos muchas reuniones en varios países, a donde estaban todos volviendo y muy interesados en las novedades tecnológicas. Estuvimos recién en Argentina y ahora en Paraguay, con reuniones de ISPs, la intención nuestra siempre es integrar y crear la comunidad de ISPs, a donde no existen países que tienen proveedores de acceso a internet, empresas pequeñas, pero no están organizadas, y como no están organizadas, ellos tienen una dificultad competitiva muy grande. Entonces, este es nuestro papel y lo que estamos haciendo. Estamos en conversaciones con empresas de Perú también, recién hicimos, participamos de unas consultas públicas que estaban ocurriendo en México, donde estaban definiendo cuestiones sobre como comités de pequeñas empresas de telecomunicaciones. Entonces, este es el trabajo que la que ISP viene haciendo. Como empezamos, casi que junto con la pandemia, estamos todavía un poco retrasados en todo lo que queríamos hacer. Pero ahora tenemos esperanzas que para los próximos años de traer otros países para nuestro grupo, fortalecer la comunidad de los proveedores de América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Basilio. Vamos a continuar ahora con la actualización del CETIS, y para eso le voy a dar la palabra a María Fernanda Martínez. Fernanda, cuando estés lista, adelante. Gracias, gracias, Rocío. Buenos días, buenas tardes para todos y todas. Bueno, mi nombre es Fernanda Martínez, soy directora ejecutiva del CETIS, del Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, en Argentina. Se trata de un centro interdisciplinario de investigación, divulgación y difusión de temas relacionados con políticas en la esfera de Internet, políticas digitales en América Latina. En el centro tienen tres pilares. Los tres son estar vinculados a la capacitación, a la difusión y a la investigación. Respecto a la capacitación, este año ya concluyeron dos de nuestros programas más importantes. Uno que es un programa anual sobre Derecho y Tecnología de las Comunicaciones, que está por su octava edición. Y otros, concluimos la semana pasada en Montevideo, que es una diplomatura en gobernanza de Internet, que tiene un formato de una semana, digamos, un componente virtual, y una semana intensiva, que este año fue realizado en Montevideo con la colaboración y teniendo con vosotros a la actualidad. Además de estos dos programas, el año que viene vamos a estar lanzando una diplomatura en protección de datos personales. Nosotros consideramos que el componente educativo de nuestro centro es un elemento distintivo, en tanto nos permite mantenernos actualizados, identificar nuevos temas, generar comunidad con nuestros estudiantes, muchos de los cuales después participan en otras actividades del centro, como por ejemplo la investigación. En relación con las investigaciones, bueno, también ha sido un año muy importante. Hemos podido profundizar algunas líneas de investigación. Hemos avanzado, digamos, en una segunda edición del proyecto IDIAR, que es un proyecto vinculado a el estudio y, digamos, un espacio donde se acuerdan cuestiones sobre éticas, principios y normas y políticas de sistemas de inteligencia artificial, problemas específicos de América Latina y el Caribe. Y el año que viene también continuamos, tenemos como la tercera edición más enfocada en temas de la parza. Después, este año pudimos concluir un proyecto de alfabetización en datos que vamos a estar presentando en el siguiente espacio. alfabetización en datos para estudiantes de escuelas secundarias de la región. También estamos presentando en este evento, y le va a hacer un saludo a todos, un investigador asociado a nuestro centro, el proyecto Indicadores Universales de Internet, el científico seleccionado para hacer esta investigación para el caso de Argentina. Y después también tenemos investigaciones relacionadas con creadores de contenidos en Mujera Digital. Respecto de la divulgación, que es el tercer componente que les mencionaba recién, este año estuvimos enfocados en la presentación de dos libros. Ya vamos a la quinta edición del libro de FinTech, Aspectos legales de FinTech, para que es una obra única en la región, y tiene como compiladora esta Pablo Palacir, Santiago Mora, y en sus textos van a encontrar autores de toda la región, y precisamente vamos a estar presentando la entrevista de Inca la Mancina. También les quiero contar, vamos a contar, transmitir una alegría que cumplimos 15 años de la curación del centro, y tuvimos eventos, en relación a este lindo momento. ¿Puedo compartir una pequeña imagen? ¿La están viendo? ¿La están viendo? Sí, la estamos viendo. Bueno, pues simplemente, porque ya mostré el resultante gráfico de nuestras reuniones, una conferencia y una reunión. Tiene un poco más de cuáles son, cuáles son, cuáles son los espectadores, cuáles son las futuras, cuáles son las futuras, y con la que se presenta. En su ciudad, al ver del CETI. Bueno, quería dejar este pequeño regalo. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Fernanda, y felicitaciones por el aniversario del CETI. Ahora vamos a continuar con la actualización del ACNIC, y creo que está conectada Paula Otegi, así que Paula, cuando estés lista, te cedo la palabra. Hola Rocío, buen día, me doy la palabra a mi colega, para dar el soporte por parte de él. Gracias. Hola, buenos días, buenas tardes a todos, y me gracias. Acción. En... comerciales o... programas. en... en... en América. y consiste en el proceso de no se reconoce proyectos aplicados esto con actividad de acceso a internet daño apoyamos al y 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 Muchas gracias, Kevon, por la actualización de parte de la ACNIC. Ahora vamos a continuar con Alay, que Raúl Echeverría se unió recién, bueno, hace un ratito a la sala. Raúl, ¿cuándo estés listo? Gracias a todos. Alay, ya saben lo que es Alay, pero Alay es un final latinoamericana de... Vamos a entrar, hoy cualquiera. Alay es un final. Cada doce, jamás de las canas de las paredes. También, este, varias... Al... ...yendo, encontrando... ...estados... ...el final... ...no se... ...o, tal... Al final, les cuento algunas de las actividades en los... ...y en los estados... ...que hicimos nuevamente... ...el evento... Conquer, ha estado en el final, la vez que lo hacemos hace un año, el año fue un patoí, cada una, tanto en participación, cada 9, más de 40, más de 15, también por su compañero, que lo hacemos hace un año, el año fue un programa de reconocimiento, el 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 programa de reconocimiento, Gracias. 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 Muchísimas gracias, Raúl. Ahora vamos a continuar con la actualización de RedClara y luego de APC. Quería pedirles a Valeria y a Luis, podemos ajustar su presentación a tres minutos cada uno para también destinar tiempo al siguiente bloque. Así que Luis Cadenas, cuando estés listo, le cedemos la palabra. Luis, no sé si podés escucharnos. Bueno, mientras tanto vamos a continuar. Valeria, no sé si estás lista. Y luego continuamos con Luis. Gracias. 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 Muchísimas gracias, Valeria. Ahora sí, Luis, de Red Clara. Hola, Luis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión. Un saludo a todos los colegios y amigos que están aquí presentes. Lamentablemente mi próximo no ha sido activado, así que ahora ya funcionó, justamente. Estoy muy agradecido por la invitación a comentarles y la actualización que quería darles, poder explícitamente con el proyecto VELA, un proyecto que la mayoría de ustedes conozco, un proyecto con el cual buscamos la interconexión directa entre ellos, Latinoamérica, para implementar la operación de los continentes. Gracias. Con el equipo del proyecto VELA, que es el proyecto que nos permit24 la capacidad en el sur de América, entre ellos, la primera parte del proyecto, hemos logrado conectar a mucha discapacidad, a Argentina, a Brasil, a Ecuador y a Panamá. Dale su más. Gracias. 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 aumentar el número de nodos, actualmente tenemos 7 nodos en América Latina y el Caribe, y en un principio el proyecto solamente hospedaba nodos en los STLs de la región, pero desde hace ya unos años empezamos también a evaluar la posibilidad de tener nodos en otras organizaciones como son los IXPs y también los proveedores de distintos tipos de servicio, y gracias a eso este año sumamos un nodo en Colombia y recientemente en un IXP de Panamá, Interred, y también, como muchos mencionaron, participamos en la reunión de la NIC y tuvimos la oportunidad de... No sé si hay alguien que tiene su micrófono abierto. Bueno, participamos en el evento de la ACNIC y tuvimos la oportunidad de acercar el proyecto a otros IXPs de la región para seguir expandiendo la nube NIC y seguir fortaleciendo la resiliencia y la estabilidad y la disponibilidad del DNS en la región a través de este proyecto. También quería mencionar, algunos habrán escuchado que este año anunciamos otro proyecto, otro desarrollo, otro proyecto en el que estamos trabajando, que le llamamos buscador unificado de dominio. Lo que va a hacer esta herramienta o servicio es ofrecer una plataforma única, un buscador unificado que agrupe a todos los STLs de la región, de forma de que cuando un usuario o un registrante o cualquier entidad interesada quiera consultar la disponibilidad de registro de un determinado nombre de dominio de los STLs de la región tenga este servicio aplicado, disponible en la web. Aún no lo lanzamos, esperamos poder hacerlo en la primera mitad de 2023, pero sí hemos avanzado mucho en todo lo que es la herramienta técnica, la aplicación y lo que son los acuerdos que permiten que los STLs de la región se integren nuevamente en este tipo de iniciativas colaborativas. Tenemos la oportunidad de desarrollar una ceremonia de firma de acuerdos también en la cruz en el marco del evento de la ACNIC, en el que la ACNIC llevó a cabo su taller técnico comercial, pero bueno, sí, está avanzando en el desarrollo de este proyecto que nos entusiasma mucho y que creemos que es un servicio único que no está disponible hasta ahora en otras regiones y en otras comunidades de GTLs o STLs. Por último, quería mencionar también un trabajo que estuvimos haciendo en el desarrollo de documentos y reportes sobre temas de interés para la comunidad de los STLs en América Latina y el Caribe y uno de ellos fue un reporte que elaboramos haciendo una revisión general de las políticas de resolución de nombres de dominio de los STLs de la región y bueno, este reporte está disponible en el sitio web de la CLD y provee información general, pero muy clara para entender cómo funcionan estas resoluciones de controversias y el último reporte en el que estamos trabajando que creo que vamos a publicar en septiembre es uno sobre nombres de dominio y tratados de libre comercio, entonces lo que hacemos en ese documento es un poco revisar cómo los nombres de dominio son de cierta forma regulados o abordados en los tratados de libre comercio en algunos de los tratados de libre comercio de los países de la región. Y bueno, creemos que esta línea de trabajo, estos elementos de políticas que nos permiten también aportar claridad acerca de la comunidad y del ecosistema de los STLs y del DNS son relevantes tanto para nuestros miembros como para todos los actores que trabajan con nosotros. Así que esa era la actualización que quería hacer de parte de la CLD y ahora sí vamos a continuar con el segundo bloque de la sesión en el que nos interesó traer una serie de investigaciones sobre temas de relevancia para la gobernanza de Internet en América Latina y el Caribe y le voy a hacer la moderación en esta segunda sección a Paula Otegi. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que se levantaron muy temprano para participar de la sesión y ya te cedo la palabra a Paula. Gracias. Gracias. Hola a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, por comentar, siempre vamos a comenzar este segundo bloque. Bueno, vamos a comenzar. Es un espacio que iniciamos el año. Cuando este año se enfoca en la economía de inversiones en la región, la orden de la ley, por ello, el interés. Enéctrobos y me llamo en esta manera, se conoce algunas acciones que están. Se llama El Agnes, es un espacio que se conoce a los medios de comunicación, Entonces, bueno, para el sitio, ahora vamos a iniciar con los investigadores del programa y luego les voy a despertar la palabra a su mar y conocidos por parte de ustedes. Les recuerdo a nuestros comentarios a continuación. ...los hallazgos de su inspiración y vamos a comenzar a presentar, ella es de Bosnia y su inspiración en... ...de niños de la tercera, sobrevivir a la vida, tal, en... ...de niños de la tercera. Adelante y bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, voy a empezar a hacer uso de mis cinco minutos. Esta investigación me invitó a acercarme a entender cuál es la situación de la brecha digital y jefe... ...en el municipio en el que vivo, aquí en Buenos Aires. Uno de los principales resultados fue que, si bien los datos clarísticos muestran que las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres tienen acceso al impuesto. Esto me representan una conexión aplicativa, ¿no? Si bien cuentan móviles propios de la universidad de los otros, nos muestra que al usarlo, solo conectar sin tener otra vez de un nuevo móvil, no es suficiente para poder aprovechar de todo el beneficio. Y de esa forma, también se puede ver en la investigación, que si bien en las casas en las que viven dos niños y adolescentes del área perurbana, se cuenta con un tipo de dispositivos como una computadora, una tablet, digamos, que este uso tiene relevancia y está un poco reservado para el uso de los niños. El hermano mayor, el papá, son las personas que dominan el uso de los niños y el acceso a Internet, lo cual hace que las mujeres y las adolescentes tengan que esperar o prácticamente no tengan acceso. Ahí está. Y sobre las motivaciones que las niñas, adolescentes y mujeres tienen cuando se conectan a Internet, uno de los resultados fue que una de las motivaciones es ganar dinero. De hecho, muchas personas utilizan sus celulares para generar ingresos económicos. Sin embargo, esta situación de ganar dinero en la tecnología lo hacen totalmente de una manera precaria porque no tienen las necesidades necesarias para poder hacerlo de otra forma. Entonces, ellos se limitan a vender cosas por WhatsApp, a suplicar Facebook, etc. La primera cosa que si les mencionaban en las necesidades que realicen, perdían el dispositivo o les robaba, prácticamente no podrían reemplazar el dispositivo de su celular y se quedaría en su uso principal en el ramo de la tecnología. Un hallazgo súper preocupante es que casi todas las personas mujeres enfrentadas son participantes. Mencionaron que durante su experiencia en Internet atravesaron por varios tipos y varios niveles de biotecnología. Ellas mencionan que sobre todo esto es preocupante de las niñas que a raíz de la pandemia que han tenido experiencia por primera vez, han tenido acceso a un celular propio, han tenido que investigar, aprender a utilizar plataformas para poder pasar claves virtuales, pero esta experiencia fue transversal de la violencia. En las palabras de una de las adolescentes evitadas, ha hecho que tengan una desconstrucción hacia la tecnología. Entonces, si tienen parte de las adolescentes, sobre todo de áreas que, bueno, utilizar Internet fue bastante complicado. En la línea de la compañía de los padres, no conocen cómo utilizar esta herramienta. Cuando ya la lograron, ya se sentían confiadas, podían ser autónomas en el uso de su dispositivo. Y, obviamente, pues, esta experiencia se ha logrado con la de las adolescentes evitadas. Y, tal, que, de alguna manera, que las mujeres y las comunidades con los que conectan a Internet se autotensuren o su experiencia sea distinta. Eso, entonces, como una principal conclusión a grandes rasgos que da la investigación, es que el ecosistema digital no es muy muy genérico. Entonces, esto tiene una consecuencia entre cómo las mujeres y las mujeres se van a conectar a Internet. Y esta experiencia no es como si se sienta tomando en cuenta la zona geográfica donde viven, en este caso, es la zona geográfica que puede ser comparada al área geográfica urbana y periurbana, sino que esta experiencia va a ser un desecho. Donde van a servir variables como la zona geográfica, el espacio económico, en cuestiones que se hace y de tener un desecho. Y, bueno, creo que con eso podría concluir. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, Oscar González, el programa de miro es el programa de Fernanda, que está en sala, si no me equivoco, González Buche, tendría que retirarse. Gracias. Y, por favor, si ya nos pasa luego a Oscar. Gracias, Paula. Y, bueno, gracias, Oscar. Bueno, semana pasada. Nosotros tienen que presentar en esta sala en unos minutos, así que les doy disculpas por hacer este pequeño cambio, pero bueno, si nos aseguramos que suceda. Así que, Gonzalo está ahí a presentar la investigación que yo les comentaba sobre indicadores universales de Internet, y es el motivo que nos llevó ahí a este día. Así que, González, no sé si te podés conectar. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Ah, estoy por otra cámara, sí, sí. Sí, estoy por la cámara general. Hola, hola a todas y a todos. Hola, muy buenas tardes. Disculpen que llevo un poco tarde, me costó un montón encontrar la sala, probé en cinco salas distintas, y finalmente la encontré en buena hora. Y, y ahora tengo que ir a presentar este informe del UNESCO en la mesa específica sobre el UNESCO, sobre el marco analítico este Romex, como se llama, así que por eso no me puedo quedar más tiempo, les pido disculpas. Algunas presentaciones de, algunas investigaciones del CETI, mencionó Fernanda, hicimos una investigación, de 2022 estamos hablando, hicimos una investigación sobre políticas públicas, sobre ciberseguridad, hicimos un marco analítico para analizar las políticas de ciberseguridad, como que hay una gran dispersión acerca de qué medimos con ciberseguridad, qué capacidad importan, pero no tendemos a mirar también qué pasa con las preferencias, los diseños institucionales que quieren los países, no solo qué pueden hacer, hicimos un marco analítico para poder aplicar eso, y lo aplicamos al caso de Argentina, también una investigadora, María Urel, lo aplicó al caso de Brasil, así que este es un marco analítico con dos casos nacionales. En esa misma línea se inscribe la propuesta de UNESCO, nosotros en realidad copiamos un poco ese modelo, de usar un marco analítico y aplicarlo a casos nacionales. El UNESCO tiene un marco analítico que se llama Romex, como les dije, derechos en inglés es derechos, apertura, accesibilidad, participación multisectorial, transversal, con 300 indicadores, pero tiene una versión minimalista de 109 indicadores, igual es bestial el trabajo, fue un equipo de investigación que trabajó durante un año y medio, yo tuve el honor de coordinarlo, Fernanda fue la codirectora, había también otros cuatro investigadores permanentes, y además dos con asistencia estratégica. El proyecto de la UNESCO lo que propone que es muy interesante, es que al mismo tiempo que se hace la investigación, se haga un proceso de consulta multisectorial con un consejo que se articule específicamente para acompañar el proceso, no solo para legitimar los resultados, que sería una visión bastante maniquea de la lógica multisectorial, sino para realmente, más despacio, Raúl siempre me dice eso, gracias Raúl. Gracias Raúl, consejero de lujo. No solo para legitimar resultados, sino para orientar la investigación, es decir, cuáles son las fuentes, los medios de verificación, las accesos a base de datos en la Argentina, en el mundo, pero en Argentina son muy difíciles, no hay tanta buena data en el Estado, está cambiando de a poco, pero falta, y organizaciones como el AIO, las empresas que forman parte, así como sociedad civil, nos ayudó un montón en acceder a buena data, tuvimos un informe que, la verdad que estoy muy orgulloso, son 250 páginas, abordamos los 109 indicadores, quedan dos, sin encontrarlo de data, y ahora lo vamos a presentar, hicimos una pre-presentación en el ICEGOV de Portugal, el encuentro de gobernanza electrónica, fue muy celebrado, así que bueno, no puedo contarles más porque no sé cuál va a ser la reacción, pero en general ha sido muy buena, y lo que nos presenta por delante, es cómo llevar eso a nuevos pasos, a utilizar el ROMED como guía, para hacer un análisis de impacto, tal vez de las explicaciones de los proyectos digitales, en términos éticos, en términos de principios, y por el otro lado, acompañar y asistir técnicamente, a los distintos centros de investigación, de habla hispana, que necesiten algún tipo de asistencia, a la hora de aplicar ese mismo marco analítico, después tenemos otras investigaciones en marcha, como un mapeo del ecosistema, de creadores de contenidos, un poco en el ecosistema audiovisual argentino, están apareciendo dinámicas muy interesantes, los creadores desarrollan una complejidad organizacional, que va más allá de la autogestión, y en ese sentido estamos tratando de mapear el mercado, muy distinta investigación, el CETI tiene como un scope bastante amplio, y bueno, me toca hablar de eso, dejo a Fer que me conozco con otros, y a los demás investigadores, les agradezco que me hayan dejado hablar antes de tiempo, saludos a las varias amigas y amigos que he visto aquí, con Rocío Cursado, la dictadura en Gobernanza Internet 2018, y es un placer verla aquí, felicitaciones. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo, y bueno, seguimos con Paula en el orden, entonces yo se extenderé al final de otra investigación. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, continuamos con mi seguido, y ahora el programa de la CETI, él es Oscar González, es de Nicaragua, y su investigación se llama, está dando el cifrado de datos, Oscar, muy bienvenido, y un minuto para presentarnos. Hola a todos, buenos días, o buenas tardes, agradezco la invitación de LaxFace por la oportunidad que me brinda de compartir mi proyecto con ustedes. En verdad, esta pregunta, yo, en dar la importancia del cifrado de datos, a la función de las comunicaciones, que deberían ser tratados como derechos, que asegúrense la convivialidad, la promoción de la libertad de creación, en la red, donde cada vez estamos con el lado, ya que algunos, poco a poco, quieren centralizar el poder sobre las elecciones. Bueno, si no hay un campo, considero, no hay una buena gobernanza, incluir a los actores, a la toma de decisiones, porque no hay que ir a ver. Entre los hallazgos de este mes, se hizo notar que el WhatsApp, con tanto, con provincias, sigue siendo, al menos en Nicaragua, la red de comunicación, se traba más utilizada, con un 92%, seguido por él era el 1.077%, en este estudio, realizó todo el institucionalitario, en el 8 a 5. Me resulta increíble, que al 3.75% de los ingestados, sabe, o no conoce, sobre el cifrado de datos, o no funciona, ni cómo lo protege, más allá de lo que les notifica, las aplicaciones que utilicen. El 56% manifestó, una preocupación, por su presidencia, en el 8. Y si bien, el propósito de la ley, de protección de datos personales, desde el año 2012, el 61% de los ingestados, es lo más que la exigencia, de esta ley, sobre el género, utiliza, en su secundaria, únicamente, el 26%, asegura que se producen, o que las contraseñas, sean seguras, utilicen, al menos, su disposición, o que sea, de las que ofrecen gratis, configura los aspectos de privacidad, desde las plataformas, de internet, o las mismas redes sociales, que pueden acceder, a redes wifi públicas, que ya si conocen, cómo encriptar su smartphone, ahora, documentos personales, los datos, en reposo, el 79%, dice que, no sabe cómo hacerlo, o al menos, no está intentado, en este estudio, de igual forma, le damos a nuestras, fundamentales, que hace más, celebramos la, la primera participación, de Nicaragua, en el Instituto de Gobernanza, de Internet, o Naciones Unidas, en Berlín, estos foros, ayudan a promover, y totalmente, en todo momento, el mundo, de muchas partes interesadas, en la de tiempo, en la serie, de información, de la gobernanza, de internet, tomando en consideración, de que, con la pandemia, el uso de internet, es algo, en el futuro, también, se recomienda, a los compañeros, los servicios, de internet, con responsabilidad, usando, el sentido común, para no ser mínima, de fraude, de robo de internet, actuaciones, a ver, de internet, se recuerda también, que, una contradicción, es algo, que son, que, de verdad, se puede, y, fácilmente, eh, y, bien, esto, y nos invito desde su comunidad el contenido lo que viene a demostrar una solta confidencialidad e integridad en las comunicaciones gracias por el muchas gracias les agradezco a conocer esta y todas las ilustraciones del programa en la sección de oportunidades gracias gracias Paula bueno la última investigación esta oportunidad tiene que ver con la investigación que hicimos sobre alfabetización en datos y habilidades para una ciudadanía digital ampliada fue una investigación que se desarrolló durante el 2021 y los resultados se presentaron este año un proyecto financiado por la Fundación Nacional de Investigación de Innovación de Uruguay y la Fundación Centro Federal es un proyecto de investigación acción porque implicaba nos ingresaba a las escuelas y medias de la acción nos tomamos escuelas de Argentina Uruguay y Chile y se tenía como un componente de campo importante que nos dio algunos resultados de evidencia aunque sea pequeña nos dio cierta evidencia científica para poder distribuir nuestros temas el objetivo del proyecto fue investigar el desarrollo de habilidades de institución en datos concedidas en un sentido muy profesional entre habilidades técnicas cognitivas y socioemocionales este tipo de habilidades es lo que pensamos fundamental para promover procesos de institución y participación en comunidades y lo que nosotros queremos empezar a trabajar respecto a una ciudadanía digital estos tres tipos de habilidades como las habilidades técnicas las que requieren para trabajar con instituciones y bases de datos que son lo que nosotros usamos y que les voy a mostrar que elaboramos un repositorio muy interesante de acceso abierto sobre visualizaciones y bases de datos en la región habilidades cognitivas para la construcción de conocimiento nuevo a partir de esos conceptos y habilidades socioemocionales como la colaboración comunicación en el día en el medio un proyecto en el principio estaba de manera presencial lo tuvimos que hacer de manera híbrida y eso en algún punto permitió observar algunas cosas en mayor medida y algunas otras en una medida menor como les decía el estudio se realizó con estudiantes de 10 años en tres países de la región y los casales tenían la oportunidad de hacer cuatro encuentros los dos primeros se dedicaban a trabajar a partir de las situaciones o seguirlos a partir de los debates cada grupo elegía ese grupo para trabajar elegía temas y nosotros hicimos nuestra fuente de información además de las clases con todas las producciones que los alumnos realizaron analizamos aproximadamente 150 producciones y para poder analizar la voz de progresiones de aprendizaje nos permitió hacer alguna clasificación si bien es una investigación de tipo experimental encontramos algunos resultados que comparé a vos de y que resultaron interesantes el desarrollo de habilidades técnicas y nitidas vinculadas al crecimiento crítico con datos especialmente en lectura interpretación y evaluación de datos mejoró cumpliendo un poco nuestra hipótesis pensamos si una intervención corta pero potente podía mejorar la habilidad y la habilidad después también nos permitió confirmar algunas otras hipótesis iniciales que tenían que ver con aquellas escuelas donde una decisión institucional una mayor predisposición para esta participación donde el docente incluyó este pasaje dentro de su materia no calificó y se involucró más bueno eso mostraba menos indicios de que eso mejoraba la persona más de los estudiantes después podemos pasar a la investigación pero sí consideramos que lo más importante es detener evidencias críticas de estos momentos que muchas veces nosotros hablamos de habilidades digitales a la misma necesidad de salud y no tenemos datos respecto de cómo se pueden medir esas progresiones en los aprendizajes y en ese sentido creemos que la elaboración de esta matriz es fundamental y que también ahora se va a ser parte de un minuto para que puedan guiarla y después les compro el link para que la matriz y bueno si comparto el link quedan un mail por cualquier consultor o ampliación que quieran es por esto porque incluso es un placer aplicable o sea todo la documentación y todos los ejercicios que nosotros le dimos a los salimos y las primas podemos compartir con ustedes de hecho hemos tenido consultas otras escuelas que quieren implementar o conocer más el proyecto porque la idea también es una experiencia que pueda ser replicable y hasta ahora lo estamos a la siguiente muchas gracias por la introducción a todos por la escucha y ahora le doy el paso a razón para muchísimas gracias a los observadores que presentaron recientemente bueno muchas gracias a todos los que se sumaron a la sesión hoy sé que en América Latina el horario no es el más conveniente así que muchísimas gracias por el esfuerzo también y por compartir más todas las novedades los proyectos en los que están trabajando y las investigaciones que realizaron toda esta información de mucho valor para nosotros y este espacio para compartir novedades es fundamental que sigamos trabajando colaborativamente que creo que es un rasgo que distingue a nuestro así que bueno espero que todos tengan un muy buen IGF y quedamos en contacto gracias a todos y un abrazo gracias 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 amigos gracias